Orbitas Rock Les subió el carajo ¿Esperaban tanta gente por el horario que les dieron a ustedes? Pues, no, pues la verdad cuando nos dijeron que tocábamos a las 3 pensamos que en ese momento iba a entrar todo el mundo y que seguramente se iba a enganchar con nosotros y pues creo que así fue, la gente estuvo bien, otros también y bueno, una experiencia inolvidable definitivamente a Rock al Parque Bueno, ustedes venían antes como público asistente a Rock al Parque porque ahora siendo una banda de festival, ¿cómo ven la evolución del festival? ¿Cómo lo ven siendo como público ahora como banda? Pues la evolución es constante, ¿no? Los espacios anuales siempre se abren para otras propuestas musicales y el espacio está abierto, digamos nosotros somos una banda que lleva 2 años pero pues hay que meterle la ficha para estar acá entonces es un espacio que hay que aprovechar, todas las bandas de Colombia y de Bogotá sobre todo tienen que aprovechar este espacio que está increíble y es muy diverso y es muy chévere que sea diverso porque acá es Bogotá hay gente de todas partes, todos tenemos gustos diferentes es chévere el día del metal estuvo el parajo, ayer estuvo muy chévere hoy hay reggae, hoy hay fusión, hoy hay rock alternativo es un festival amplio Exacto, por tanto, que sea la diversidad como la bandera que llevemos todos en Rock al Parque no importan los géneros, la verdad no importa, para nosotros no, el caso es que vengamos acá nos respetemos unos a otros, la pasemos bueno y en la noche estemos tranquilos en nuestras casas recordando lo que se vivió todo el día Una entrevista previa que hicimos en el portal, ustedes nos adelantaron ciertas cositas pero ahora que le podemos decir formalmente a la gente de Orbita Rock ¿Cómo va a cerrar el año, el S-2013, la Real Academia? ¿Qué tiene preparado para que la gente se entere? Pues hay varios planes, lo primero es sacar el primer disco de la banda a mediados de agosto se va a llamar Felizmente, como pueden ver por acá en los dos de las camisetas Felizmente pensamos diferente, es como la insignia de la banda y como el lema de lucha pues vamos a estar tocando bastante, vamos a empezar a trabajar con la nueva telefonía de Mozilla Firefox que entra al país y como que va a estar muy accesible y por eso queremos hacerle propaganda porque nos importa que mucha gente tenga el smartphone barato y pueda tener smartphone barato entonces vamos a estar ahí dándole a eso ¿Cómo, cómo es que se llama? Repitamos Ah, bueno, ahí es la telefonía nueva que se llama Mozilla OS Sí, entonces viene un sistema mucho más económico de telefonía celular, de teléfonos software de teléfonos, nos importa que la gente tenga, le funcione un smartphone todos tengamos como comunicarnos a bajo costo ¿Y la Real va a ser la banda? La Real, vamos a estar ahí como siendo los voceros oficiales vamos a estar jugando en la fiesta de Buena Bonita y Bogotana el próximo viernes vamos a estar en las localidades y vamos a arrancar un plan académico con las licencias libres toda nuestra música está en licencias libres entonces vamos a arrancar un plan académico en varias universidades de acá de Bogotá inicialmente enseñándole a la gente para qué son las licencias, cómo usarlas, cómo funcionan y por qué usarlas Nadie conoce el Creative Commons y vamos a estar ahí en su universidad ayudándonos Y también estamos próximos a estrenar un videoclip con la nueva alineación está buenísimo para que no se lo pierdan ¿Cuál canción? ¿Cuál canción? Adelantemos Demonio, Demonio, listo Muchachos ¿Qué le podríamos decir a aquellas bandas que están iniciando? ¿Qué le podríamos decir?